Institución Universitaria CEIPA, educación diferente. Buenas tardes, mi nombre es Alonso Gil Casares, soy profesor de EuroEAD y en la parte que vamos a tocar hoy vamos a hablar de el lanzamiento que se da en una de las cuatro compañías que están siendo seguidas por el señor Colbert para una posible adquisición. En cada una de estas compañías vamos a ver un lanzamiento, en tres días un lanzamiento, en otra una promoción de gran envergadura. Lo que estamos buscando en cada una de estas compañías, que va a ser un ejercicio en concreto, es que ustedes, que son los consultores que han contratado cada una de estas compañías, les van a hacer un informe de recomendación de posicionamiento. ¿Qué es lo que estamos buscando como posicionamiento? Un público objetivo al que va dirigido este producto, en qué mercado se van a mover este producto en concreto y qué punto de diferencia va a tener este producto frente a lo que existe en el mercado. Cuando hablamos de público objetivo, vamos a identificar un grupo en concreto, vamos a ver qué tipo de comunicación va a requerir este producto con respecto a ese público objetivo y en qué ámbito nacional, regional, vamos a ver incluso, si es posible, hasta el plan de medios. Pero bueno, esto es en función del tiempo que tengamos y lo claro que lo tengamos. Con respecto al punto de diferencia, este producto en concreto tiene muchas virtudes, tiene una serie de características. Vamos a escoger cuál es el punto de diferencia que queremos enfocar frente al mercado y cuál es el beneficio en concreto de este producto. Ustedes van a estar compitiendo entre los cuatro grupos, entre los diferentes grupos que están en lead en este concurso Master Chief. Nos interesa realmente que sea algo breve y claro. Por último, en tres de los grupos que vamos a hablar, porque hay uno que es una promoción, como comentaba, también vamos a hablar de la distribución y del precio. Es interesante saber dónde queremos colocar el producto para que se venda y a qué precio, en función también del público objetivo. ¿Qué es lo que evaluamos finalmente? La coherencia de todos esos puntos. Ustedes como consultores tienen que desarrollar un plan para vender en siete minutos, donde se vea a nivel global este posicionamiento y que sea lógico que no tengamos un posicionamiento de un producto de lujo que se vende en la tienda de la esquina, por poner un ejemplo. Nada más, esperamos que sea interesante, que sea divertido y que sea, como siempre, un motivo de aprendizaje. Les espero. Muchas gracias.